Y con todo cariño Que bonito es creer de nuevo en el amor Que bonito es sentirlo de nuevo en el corazón Que bonito es creer de nuevo en el amor Que bonito es sentirlo de nuevo en el corazón Es bonito, sí, el amor Pero hay que caminar despacito y sin confiar Porque tal vez puede ser que suceda lo de ayer Pero hay que caminar despacito y sin confiar Porque tal vez puede ser que suceda lo de ayer Cuando se marchó, cuando me dejó ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pero hay que caminar despacito y sin confiar Porque tal vez puede ser que suceda lo de ayer Pero hay que caminar despacito y sin confiar Porque tal vez puede ser que suceda lo de ayer Cuando se marchó, cuando me dejó Cuando se marchó, cuando me dejó Y nos vamos al favor de esta victoria ¡Vuelve! 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 Gracias.